Primero y principal, la actitud, la intensidad y el compromiso que tuvieron es mérito exclusivo de los jugadores. En dos entrenamientos no podés cambiar la cabeza, no haces mucho. Salieron algunas cosas, otras no. Más o menos fue el partido que pensábamos que iba a pasar. Tal vez en el primer tiempo estábamos muy acelerados con la pelota y si bien tuvimos situaciones, creo que nos faltó apoyar un poquito más a Jonathan. Pero bueno, ellos se encuentran con una buena jugada, un gol muy bueno y supieron revertir la situación. Un entrenador dos días no haces, no haces nada. Esto es exclusivo mérito de los jugadores, el cambio de entrenador, la cabeza, hay un montón de factores, pero hoy festejaremos y ya mañana a las 10 a trabajar, a pensar en el jueves. El debut he soñado siempre ganar, el resultado es importantísimo. A mí me gusta la manera y si la manera es algo parecido a lo que queremos, mucho mejor. Esto no significa que ya está todo logrado, necesitamos más cosas, hay mucho por mejorar, mucho por mejorar, pero como dicen, cuando vienen los triunfos es mucho más tranquilo trabajar, la confianza, el jugador va creciendo en lo que hacemos nosotros el día a día y bueno, recién van dos días, tampoco es para volverse loco. Hay un cambio de entrenador, hay jugadores que tal vez antes no lo venían haciendo y ahora lo hicieron y se quieren mostrar, y sobre todo las capacidades de ellos. Lo repito, a ver, hemos trabajado dos días, una cuestión es táctica, algo de pelota parada, pero no, un entrenador no puede en dos días hacer ese cambio. Es producto del esfuerzo, del compromiso, del contagio y la intensidad con la que jugaron este partido. El entrenador que pasó por aquí tiene mucho que ver. Los jugadores estaban dolidos por la salida, ya lo he dicho el otro día, estaban muy dolidos por la salida de Carlos y bueno, hoy pudieron conseguir ese triunfo, pudieron dar un vuelto, un resultado. La verdad que la gente apoyó constantemente y eso significa que el equipo mostró algo, la gente se sintió identificada, tenemos que confirmar el jueves, tenemos que seguir trabajando, mejorando, pero bueno, creo que sí, comparto que sabía que para Carlos es ese triunfo. Yo nací acá, mi viejo me ha traído siempre, supongo que mi familia ha venido a verme, ha apoyado, la gente siempre ha sentido el cariño, pero acá lo más importante era que el equipo pueda reflejar algo en la cancha y que el hincha se sienta identificado y eso creo que se logró.